Hola a todos, yo soy Santi Pinzón y sean bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal y hoy les traigo un vídeo bastante especial e importante para mí hoy vamos a estar reaccionando a escenas Aristemo que es más que todo opinando porque pues yo veo la serie veo Mi María tiene más familia que es donde es Aristemo quiero opinar sobre ciertas escenas que considero importantes obviamente no puedo reaccionar y opinar sobre todas pues porque son muchísimas pero quiero opinar sobre algún escena específico porque hoy quiero compartir con ustedes algo muy importante y es la razón del por qué yo amo tanto Aristemo así que por favor se los pido que se queden hasta el final del vídeo entonces bueno no vamos a hacerlo más largo entonces vamos con el vídeo quiero empezar con una escena en específico que es en la que Temo le confiesa a su papá que es que es gay entonces bueno vamos a verle, vamos a opinar sobre él ahora sí Temo ya puedes despepitar todo lo que traes de ese mucho hijo papá yo siempre me has dicho que te puedo confiar en ti, que somos amigos y que estás orgullosa de mí ¿te lo dijo? ¿por qué dices eso? mamá yo tú me seguirías queriendo si yo fuera vegetariano, ¿verdad? pues no me haches hijo, sé lo que sí yo soy verdulero, sé lo que te gusten las verduras o sana bueno, nada más no me pides que deje los calos a ver pobre la cara de Temo si ya te vuelto y no tendría nada de mal ¿por qué dejaré de querer? ¿por qué necesitas las putas y verduras? tú decides y punto hijo la cosa es que ser vegetariano es una cosa que tú eliges pero hay otras cosas que te hacen diferente a las demás cosas que que tú no decides con las que naces y en este mundo nadie lo busca por ser vegetariano solo por otras cosas muchas ¿querías cenar conmigo para confesarme que eres vegetariano? ¿como eres? ¿quieres dormir al helado, hijo? pobre Temo, Dios que tengo en la vida, papá y no quiero hacerte sufrir ni alejarte de mí yo soy gay No puedo ver la cara de Pancho Como de lo choqueado que está Amo la reacción de Pancho Lo amo Esta escena Es como wow Para mi saben Es como super impactante también para mi Porque es como con algo que me identifico muchísimo Y por eso también quiero hacer este video Y es algo que me motivó Muchísimas cosas Pero entre esos factores está Aristemo Que honestamente me ha marcado muchísimo mi vida Y me ha aportado cosas buenas Y como también me ha enseñado mucho Como aceptarme más Y no temer a decir quién soy Y... Tengo miedo porque no sé qué vaya a pasar después de este video Pero es algo que he querido hacer muchísimo Pues desde hace tiempo Pero hasta hace poco Gracias a la serie me ha motivado mucho a hacer esto Y por eso quiero hacerlo por medio de ella Porque es algo que es algo que me motivó muchísimo Y me ha marcado en verdad O sea, ustedes saben lo mucho que me ha marcado estos dos personajes como los son Aristóteles y Temo Así que sé que ya muchos lo sabían Así que sé que ya muchos lo sabían Pero estoy aquí para decirles que sí, como muchos ya lo sabían Soy que... Creo que nunca iba a ser como un video así Porque me da mucho miedo Y aún lo tengo Pero me siento más respaldado, por decirlo así Por todo lo que he visto en Aristemo Porque es una relación que en verdad muestra mucho Lo que muchas personas pasan Por el simple hecho de amar a alguien Que es de tu mismo sexo Que igual no tiene nada de malo Y las personas no deberían sentir miedo Por mostrarle al mundo lo que son No sé qué vaya a pasar después de este video Porque no sé quién lo pueda ver En lo personal de mi familia Solo sabe mi mamá Y por eso me marco mucho la cena de Pancho y Temo Porque... Fue algo así parecido como yo se lo dije La obstimosamente en su momento ya no lo tomó bien Pero creo que con el tiempo Lo ha ido asimilando No digo que me apoya al 100% Pero tampoco puedo decir que me ha dejado de malo de apoyar Porque ella siempre ha estado para mí, ¿saben? Lo único que me da miedo es que en algún momento Este video llegue a mi papá Y ustedes dirán, ¿por qué no se lo dijiste antes de grabar? Pero es que no... No es fácil, ¿saben? Y como que mi relación con mi papá No es la más cercana ni la mejor Así que por eso lo estoy haciendo así Y si llegas a ver esto, perdón por no haberte lo confiado antes Estoy cansado como de ocultar a las personas lo que soy Y creo que para dar mensajes de amor y aceptación a sí mismo Tengo que dar el ejemplo yo De mostrarle al mundo lo que verdaderamente soy Y eso es más que todo lo que quería hacer con este video Entonces, bueno, vamos a seguir opinando sobre otras escenas de Aristema Hola, ¿qué onda? Este, mi tía Blanca me pidió que les traje este pastel Ay, no, yo no puedo O sea, por favor, como sube a la carita de Temo No puedo, o sea, literal, como que Se enamoró a primera vista Los amo, ay no Temo es muy tierno O sea, como que literal Se flechó de una por Aristóteles Es que soy yo cuando me gusta alguien ¿Qué hiciste? No, 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 es que lo sé comprar Es que mi tía lo hizo Por eso te lo iba a dar Me mandó, así te lo diera Ay, no lo comiera Ay, me compro, que no Las cosas más solo Oigan, yo desde el primer momento que en verdad descubrí a Aristema Como que literal los amé O sea, ni siquiera eran pareja todavía Y yo los amé Porque sabían que iban a ser los mejores del mundo Y los amo Y los amo que hayan este tipo de Como de inclusión en las novelas Porque son perfectos Y ya Vamos, 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 vamos Oigan, fue una muy buena idea Con la verdad Pues amo Sí ¿Sí? ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Cuándo adoraste? ¿Te acuerdas de mí? Pero, pero esto ¿Saben qué es lo que más me gusta de Aristemo? Como que todo empezó siendo una amistad, ¿saben? Y como que eso se fue fortaleciendo Y como que se dan cuenta que se aman Y por eso los amo tanto Pero bueno, vamos a seguir viendo Es como más padre, la neta Porque tú te ganaste la alcancía ¿Vas mejorando? No, sí Ese ya fue muy feliz para mí Me di cuenta de muchas cosas Lo amo Lo amo Quiero que se ponen que la cara de Aristoteles es como... ¿Qué está pasando aquí? Pero siento que es como algo muy choqueante para él Porque él no se ha descubierto como a sí mismo Entonces creo que por eso le impactó tanto Porque él en sí ya sabía que el tema le gustaba Pero creo que por eso se choqueó tanto Y si quieren saber qué pasó después de esa cena Tiene que ver la novela Y que les iban a decir Pues me parece que por eso se choqueó mucho Y me pareció muy tierno todo lo que él le dijo Teemo O sea yo amo Teemo Es tan romántico Tan tierno Tan cursi Y como que en verdad Él ama a Aristoteles Y se nota tanto Y me parece demasiado hermoso Que haya tenido el valor de decirlo Este celo Más sabiendo si no es tan seguro Si era que yo no Y me parece que es como algo de gran valor Porque... Porque decir... El simple hecho de decir Que te gusta a alguien No es fácil Y mucho menos como en este caso Así que por eso admiro un montón A Temo Me pareció demasiado valiente de su parte Y me encantó esa cena Uy amo Aristoteles Por favor quiero que todos veamos la cara de Aristoteles Es como ¿Quién es este tipo? O sea De una le dieron celos Ahí se notan los celos Huevón ¿Qué haces aquí Aristoteles? Y a Temo le van a liar Madre es que ya ha llegado Diego Si no A él le importa Es Aristoteles Muy bien Muy bien Teo No quiero que te vayas ¿Por qué? ¿Por qué Aristoteles? ¿Por qué? No quiero que te vayas a las personas que más me importan Y no quiero quedarme sola ¿Y a llorar? ¿No tienes una misión? La neta Es que Es que siento que esta misión es mi lucha No tuya Y tú no es nuestra No puedo con la cara de Arisa Para sumar más tu misión Bueno Su misión No te vayas No te vayas Quédate por favor Ch quandos Shh T존i a Está bien Me voy a quedar ¡ developers! Que perdizos ¡Sí! Digo Se queda ¡Se queda! ¡Padegaizada! ¡Guapi! Bueno, a mi me parece esta escena bastante especial porque de algún modo muestra que Aristóteles también siente algo O sea, no cualquiera hace eso por una persona Se nota que es como súper importante Temo para su vida Y eso me encanta, como que desde ahí empiece como a mostrar que en verdad también le importa Temo Y que también es como algo correspondido Y que en verdad siento que los dos se complementan perfectamente Y como que se necesitan uno al otro Porque lo único que quiero es que tú y yo seamos felices Porque tú mereces triunfar, necesitas brillar Escúchame Yo estoy orgulloso de ti, no me das pena ¿Sí? ¿Y qué? Si no eres como tú sabes Eres único Eso es lo que me encanta de ti Justo así como eres Yo fue la presencia de lo que me enamoré No quiero que cambies Tú eres libre de ser como quieras ser conmigo ¿De verdad? ¡Claro! Tú eres mi estrella Y quiero que brilles lo más que puedas ¿Te acuerdas? Brillar juntos Perdona y ya me ganaste Siempre voy a estar aquí para limpiar tus lágrimas Además, quizás ya lo sepas Pero hay algo que tengo que recordar todos los días ¿Qué cosa? Te amo Te amo Te amo Te amo Yo no salí No te les consigo Bueno, yo amo esta escena Porque muestra mucho el apoyo que se tienen Y la confianza que se tienen Y da un mensaje súper bonito Que al fin y al cabo las personas no se enamoran de un físico Sino que se enamoran de la esencia de las personas Y me parece triste que muchas personas quieran acabar con eso Porque ven simplemente mal el hecho de que las personas se amen Cuando no tienen nada de malo Y lo importante es como no fijarse en un físico Sino en lo que verdaderamente es una persona Porque el físico al fin y al cabo se va como deteriorando Por decirlo de alguna manera Y lo que más importa es lo que somos Y nunca hay que sentirnos avergonzados de eso Y si una persona no puede valorar eso O no se siente orgulloso De tenerte en su vida Tal vez estás como con la persona equivocada Porque uno vale muchísimo Y merece a alguien que en verdad lo ame Como tal cual es uno ¿Ha terminado la película? ¿Ago el quesito? Van a tener un final feliz Igual que nosotros ¿Y cuáles serías? Hijos, ustedes merecen ser felices No lo sé ¿Cómo lo imaginas tú? Por favor, miren cómo se ven Y yo también los voy a hacer raros A ver, yo amo Julio Pero odio que haya hecho eso O sea, saben lo mucho que han interrumpido El beso de ellos O sea, todo el mundo lo está esperando Desde hace mil años Algo muy cool Y de Aristemo es que muestra una relación muy real ¿Saben? Muestra como lo que en verdad Pasan personas de la comunidad Y no solo personas de la comunidad Sino personas que son discriminadas Y me parece muy cool eso de Aristemo Que muestra lo que es verdad Y no muestra como algo que no existe Como una fantasía Sino que se pasa en verdad Lo que sienten las personas Al pasar este tipo de momentos Al sentirse rechazados Y también me parece muy lindo Que muestra todo el proceso De aceptación De luchar por cambiar un mundo La mentalidad de las personas Y de mostrarle a los demás Que amar a alguien no tiene nada de malo Y lo importante es siempre ser feliz Como dice Ari, corazón nunca se equivoca Así que siempre hay que seguir como Los sentimientos Claramente sin hacerle daño a nadie Y por eso amo tanto a Aristemo Porque es una historia muy real Que permite que muchas personas Se logren identificar con ellos Y también como que le das a fuerza A algunas personas que le temen mucho A mostrar a quienes son Como lo hicieron conmigo Y por eso amo tanto a Aristemo Y bueno amigos esto ha sido todo por hoy Si les gusta el video dale manito arriba No olvides suscribirte Seguirme en mis redes sociales Díganme si quieren que haga otra segunda parte Reaccionando a otras escenas Aristemo que por cierto Ya casi se va a acabar la novela Así que escribanme si quieren que comente Sobre otras escenas Díganme sobre cuáles quieren que comente Y nada nos veremos en un próximo video Chao